Sección 1 de El Caballero Carmelo y otros cuentos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Regans El Caballero Carmelo y otros cuentos de Abrambal de Lomar Pinto A mis hermanos José, Roberto y Anfiloquio En el ñorbo del jardín hicieron un nido los gorriones. ¿Recordáis? De niño yo lloraba siempre. ¿Recordáis? De niño yo tenía miedo a las sombras. ¿Recordáis? De niño yo era alegre como un cabritillo. ¿Recordáis? Vosotros me llevabais en los hombros. ¿Recordáis? Cuando mamá se ausentó, vosotros velabais mi sueño. ¿Recordáis? Éramos siete hermanos. ¿Recordáis? Un día yo me volví triste para siempre. ¿Recordáis? y un día seréis seis hermanos. No me olvidéis. Abraham Estamos llenos de inmortalidad. Somos vasos de los cuales la eternidad se desborda. Nada ni nadie puede destruirnos. Amado Nervo Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Génesis Letor, tu vida ven como lo inalzo la mía materia. Dante, Purgatorio, canto noveno Nadie puede comprender lo sutil de mi alma cristalina, abnegada, infantil. Yo he nacido en el campo y he nacido en abril. Abraham Valdelomar Epistolae Liricae Fin de la sección 1 Sección 2 de El Caballero Carmelo y otros cuentos de Abraham Valdelomar Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El Caballero Carmelo Un día, después del desayuno, cuando el sol empezaba a calentar, vimos aparecer desde la reja, en el fondo de la plazoleta, un jinete en bellísimo caballo de paso, pañuelo el cuello que agitaba al viento, sanpedrano pellón de sedosa cabellera negra y henchida alforja, que picaba escuelas en dirección a la casa. Reconocímosle. Era el hermano mayor que, años corridos, volvía. Salimos atropelladamente gritando, ¡Roberto! ¡Roberto! Entró el viajero al empedrado patio donde el ñorbo y la campanilla enredábanse en las columnas como venas en un brazo, y descendió en los de todos nosotros. ¡Cómo se regocijaba mi madre! ¡Tocábalo! ¡Acariciaba su tostada piel! ¡Encontrábalo viejo, triste, delgado, con su ropa empolvada aún! Roberto recorría las habitaciones rodeado de nosotros. Fue a su cuarto, pasó al comedor, vio los objetos que se habían comprado durante su ausencia, y llegó al jardín. ¿Y la higuerilla? Dijo. Buscaba entristecido aquel árbol cuya semilla sembrara él mismo antes de partir. Reímos todos. ¿Bajo la higuerilla estás? El árbol había crecido y se mecía armoniosamente con la brisa marina. Tocóle mi hermano. Limpió cariñosamente las hojas que le rozaban la cara, y luego volvimos al comedor. Sobre la mesa estaba la alforja rebosante. Sacaba él, uno a uno, los objetos que traía, y los iba entregando a cada uno de nosotros. ¡Qué cosas tan ricas! ¿Por dónde había viajado? Quesos frescos y blancos, envueltos por la cintura con paja de cebada, de la quebrada de Humay. Chancacas hechas con cocos, nueces, maní y almendras. Frijoles colados en sus redondas calabacitas, pintadas encima con un rectángulo del propio dulce, que indicaba la tapa de chincha baja. Biscochuelos en sus cajas de papel de yema de huevo y harina de papas, leves, esponjosos, amarillos y dulces. Santitos de piedra de huamanga, tallados en la feria serrana. Cajas de manjar blanco, tejas rellenas y una traba de gallo con los colores blanco y rojo. Todos recibíamos el obsequio, y él iba diciendo al entregárnoslo. ¿Para mamá? ¿Para Rosa? ¿Para Jesús? ¿Para Héctor? ¿Y para papá? Le interrogamos cuando terminó. Nada. ¿Cómo? ¿Nada para papá? Sonrió el amado, llamó al sirviente y le dijo. ¡El Carmelo! A poco volvió éste con una jaula y sacó de ella un gallo, que ya libre, estiró sus cansados miembros, agitó las alas y cantó estentoriamente. ¡Cocorocó! Para papá, dijo mi hermano. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste. El caballero Carmelo. Amanecía, empisco, alegremente. A la agonía de las sombras nocturnas, en el frescor del alba, en el radiante despertar del día, sentíamos los pasos de mi madre en el comedor, preparando el café para papá. Marchábase éste a la oficina, despertaba ella a la criada, chirriaba la puerta de la calle con sus mohosos goznes. Oías el canto del gallo que era contestado a intervalos por todos los de la vecindad. Sentías el ruido del mar, el frescor de la mañana, la alegría sana de la vida. Después mi madre venía a nosotros, nos hacía rezar, arrodillados en la cama con nuestras blancas camisas de dormir. Vecíamos luego, y al concluir nuestro tocado, se anunciaba a lo lejos la voz del panadero. Llegaba éste a la puerta y saludaba. Era un viejo dulce y bueno, y hacía muchos años al decir de mi madre que llegaba todos los días a la misma hora, con el pan calientito y apetitoso, montado en su burro, detrás de los dos capachos de acero repletos de toda clase de pan. Hogazas, pan francés, pan de mantecado, rosquillas. Madre escogía el que habíamos de tomar y mi hermana Jesús lo recibía en el cesto. Marchabas el viejo y nosotros, dejando la provisión sobre la mesa del comedor, cubierta de hule brillante, íbamos a dar de comer a los animales. Cogíamos las mazorcas de apretados dientes, las desgranábamos en un cesto y entrábamos al corral donde los animales nos rodeaban. Volaban las palomas, picoteábanse las gallinas por el grano y entre ellas escabullíanse los conejos. Después de su frugal comida, hacían grupo alrededor nuestro. Venía hasta nosotros la cabra, refregando su cabeza en nuestras piernas. Piaban los pollitos. Tímidamente se acercaban los conejos blancos, con sus largas orejas, sus redondos ojos brillantes y su boca de niña presumida. Los patitos, recién sacados, amarillos como yema de huevo, trepaban en un panto de agua. Cantaba, desde su rincón entrabado, el carmelo. Y el pavo, siempre orgulloso, alaquero y antipático, hacía por desdeñarnos, mientras los patos, balanceándose como dueñas gordas, hacían por lo bajo comentarios sobre la actitud poco gentil del petulante. Aquel día, mientras contemplábamos a los discretos animales, escapose del corral el pelado, un pollón sin plumas que parecía uno de aquellos jóvenes de diecisiete años, flacos y golosos. Pero, el pelado, a más de eso, era pendenciero y escandaloso. Y aquel día, mientras la paz era en el corral y los otros comían el modesto grano, él, en pos de mejores viandas, había se escaramado en la mesa del comedor y roto varias piezas de nuestra limitada vajilla. En el almuerzo tratóse de suprimirlo. Y, cuando mi padre supo sus fechorías, dijo, pausadamente, nos lo comeremos el domingo. Defendiólo mi tercer hermano, Anfiloquio, su poseedor suplicante y lloroso. Dijo que era un gallo que haría crías espléndidas. Agregó que, desde que había llegado el carmelo, todos miraban mal al pelado, que antes era la esperanza del corral y el único que mantenía la aristocracia de la afición y de la sangre fina. —¿Cómo no matan? —decía en su defensa del gallo—, a los patos, que no hacen más que ensuciar el agua, ni al cabrito, que el otro día aplasta un pollo, ni al puerco, que todo le engloda y sólo sabe comer y gritar, ni a las palomas, que traen la mala suerte. Se adujo razones. El cabrito era un bello animal de suave piel, alegre, simpático, inquieto, cuyos cuernos apenas apuntaban. Además, no estaba comprobado que hubiera muerto el pollo. El puerco mofletudo había sido criado en casa desde pequeño, y las palomas, con sus alas y abanicos, eran la nota blanca. Subíanse a la cornisa a conversar en voz baja, hacían sus nidos con amoroso cuidado, y se sacaban del maíz del buche para darlo a sus polluelos. El pobre pelado estaba condenado. Mis hermanos pidieron que se le perdonase, pero las roturas eran valiosas, y el infeliz sólo tenía un abogado, mi hermano y su señor, de poca influencia. Viendo ya perdida su defensa, y estando la audiencia al final, pues iban a partir la sandía, inclinó la cabeza. Dos gruesas lágrimas cayeron sobre el plato, como un sacrificio, y un sollozo se ahogó en su garganta. Callamos todos. Levantóse mi madre, acercóse al muchacho, lo besó en la frente, y le dijo, —No llores, no nos lo comeremos. Quien sale de Pisco, de la plazuela sin nombre, salitroce y tranquila, vecina a la estación, y torna por la calle del castillo, que hacia el sur se alarga, encuentra al terminar una plazuela pequeña, donde quemaban a Judas el domingo de Pascua de resurrección, desolado lugar en cuya arena verdeguean a trechos las malvas silvestres. Al lado del poniente, en vez de casas, extiende el mar su manto verde, cuya espuma teje complicados encajes al besar la húmeda orilla. Termina en ella el puerto, y siguiendo hacia el sur, se va por estrecho y arenoso camino, teniendo a diestra el mar, y a izquierda mano angostísima faja, hora fértil, hora infecunda, pero escarpada siempre, detrás de la cual a oriente, extiéndese el desierto cuya entrada vigilan, de trecho en trecho, como centinelas, una que otra palmera desmedrada, alguna higuera nervuda y enana, y los toñuces, siempre coposos y frágiles. Ondea en el terreno la hierba del alacrán, verde y jugosa al nacer, quebradiza en sus mejores días, y en la vejez, bermeja como sangre de buey. En el fondo del desierto, como si temieran su silenciosa aridez, las palmeras únense en pequeños grupos, tal como lo hacen los peregrinos al cruzarlo y ante el peligro, los hombres. Siguiendo el camino, divízase en la costa, en la borrosa y vibrante vaguidad marina, San Andrés de los Pescadores, la aldea de sencillas gentes, que eleva sus casuchas entre la rumorosa orilla y el estéril desierto. Allí, las palmeras se multiplican y las higueras dan sombra a los hogares, tan plácida y fresca que parece que no fueran malditas del buen dios o que su maldición hubiera caducado, que bastante castigo recibió la que sostuvo en sus ramas al traidor, y todas sus flores dan frutos que al madurar revientan. En tan peregrina aldea, de caprichoso plano, levántase en las casuchas de frágil caña y estera leve, junto a las palmeras que a la puerta vigilan, limpio y brillante, rebosando en la arena blanca sus caderas amplias. Duerme a la puerta el bote pescador, con sus velas plegadas, sus remos tendidos como tranquilos brazos que descansan, entre los cuales yacen con su muda y simbólica majestad, el timón grácil, la calabaza que achica el agua mar afuera y las hogas retorcidas como serpientes que duermen. Cubre piadosamente la pequeña nave, cual blanca mantilla, la pescadora red circundada de caireles de liviano corcho. En las horas del mediodía, cuando el aire en la sombra invita al sueño junto a la nave, teje la red del pescador abuelo. Sus toscos dedos añudan el lino que ha de enredar al sorprendido pez. Raspa la abuela el plateado lomo de los que la víspera trajo la nave. Saltan al sol, como chispas, las escamas, y el perro usmea en los despojos. Al lado, en el corral que cercan enormes huesos de ballenas, trepan los chiquillos desnudos sobre el asno pensativo o se tuestan al sol en la orilla, mientras bajo la ramada, el más fuerte pule un remo. La moza fresca y ágil saca agua del pozuelo y las gaviotas alborozadas recorren la mansión humilde dando gritos extraños. Junto al bote, duerme el hombre del mar, el fuerte mancebo, embriagado por la brisa caliente y por la tibia emanación de la arena. Su dulce sueño de justo, con el pantalón corto, las musculosas pantorrillas cruzadas y en cuyos duros pies de redondos dedos piérdense, como escamas, las diminutas uñas. La cara tostada por el aire y el sol, la boca entreabierta que deja pasar la respiración tranquila y el fuerte pecho desnudo que se levanta rítmicamente con el ritmo de la vida, el más armonioso que Dios ha puesto sobre el mundo. Por las calles no transitan al mediodía las personas y nada turba la paz de aquella aldea, cuyos habitantes no son más numerosos que los dátiles de sus veinte palmeras. Iglesia ni cura habían, en mi tiempo, las gentes de San Andrés. Los domingos, al clarear el alba, iban al puerto con los jumentos cargados de corvinas frescas y luego en la capilla cumplían con Dios. Buenas gentes, de dulces rostros, tranquilo mirar, morigeradas y sencillas, indios de la más pura cepa, descendientes remoto y ciertos de los hijos del sol. Cruzaban a pie todos los caminos, como en la edad feliz del inca. Atravesaban en caravana inmensa la costa para llegar al templo y oráculo del buen Pachacamac, con la ofrenda en la alforja, la pregunta en la memoria y la fe en el sencillo espíritu. Jamás riña alguna manchó sus claros anales, morales y austeros. Labios de marido besaron siempre labios de esposa, y el amor, fuente inagotable de odios y maldecires, era entre ellos tan normal y apacible como el agua de sus pozos. De fuertes padres nacían cinco madronas, rozagantes muchachos en cuyos miembros la piel hacía gruesas arrugas. Aires marinos henchían sus pulmones y crecían sobre la arena caldeada bajo el sol ubérrimo, hasta que aprendían a lanzarse al mar y a manejar los botes de piquete que, zozobrando en las olas, les enseñaban a adomeñar la marina furia. Maltones, musculosos, inocentes y buenos, pasaban su juventud hasta que el de pisco unía a las parejas que formaban un nuevo nido. Compraban un asno y se lanzaban a la felicidad, mientras las tortugas centenarias del hogar paterno veían desenvolverse impasibles las horas, filosóficas, cansadas y pesimistas, mirando con llorosos ojos desde la playa, el mar, al cual no intentaban volver nunca, y al crepúsculo de cada día. Lloraban, lloraban, pero hundido el sol, metían la cabeza bajo la concha poliédrica y dejaban pasar la vida llenas de experiencia, sin fe, lamentándose siempre del perenne mal, pero inactivas, inmóviles, infecundas y solas. Esbelto, magro, musculoso y austero, su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo, caballeroso, justiciero y prudente, agallas vermejas, delgada cresta de encendido color, ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora, acerado pico agudo. La cola hacía un arco de plumas tornasol, su cuerpo, de color carmelo, avanzaba en el pecho audaz y duro, las piernas fuertes que estacas musulmanas y agudas defendían, cubiertas de escamas, parecían las de un armado caballero medieval. Una tarde, mi padre, después del almuerzo, nos dio la noticia. Había aceptado una apuesta para la jugada de gallos de San Andrés, el 28 de julio. No había podido evitarlo. Le habían dicho que el carmelo, cuyo prestigio era mayor que el del alcalde, no era un gallo de raza. Molestose mi padre. Cambiaronse frases y apuestas, y aceptó. Dentro de un mes, toparía el carmelo con el ajiseco, de otro aficionado. Famoso gallo vencedor, como el nuestro, en muchas lides singulares. Nosotros recibimos la noticia con profundo dolor. El carmelo iría a un combate y a luchar a muerte, cuerpo a cuerpo, con un gallo más fuerte y más joven. Hacía ya tres años que estaba en casa. Había él envejecido mientras crecíamos nosotros. ¿Por qué aquella crueldad de hacerlo pelear? Llegó el terrible día. Todos en casa estábamos tristes. Un hombre había venido seis días seguidos a preparar el carmelo. A nosotros ya no nos permitían ni verlo. El día 28 de julio, por la tarde, vino el preparador, y de una caja llena de algodones sacó una media luna de acero, con unas pequeñas correas. Era la navaja, la espada del soldado. El hombre la limpiaba probándola en la uña, delante de mi padre. A los pocos minutos, en silencio, con una calma trágica, sacaron al gallo que el hombre cargó en sus brazos como a un niño. Un criado llevaba la cuchilla y mis dos hermanos lo acompañaron. ¡Qué crueldad! Dijo mi madre. Lloraban mis hermanas. La más pequeña, Jesús, me dijo en secreto antes de salir. ¡Oye, anda junto con él! ¡Cuídalo! ¡Pobrecito! Llevose la mano a los ojos, echose a llorar, y yo salí precipitadamente y hube de correr unas cuadras para poder alcanzarlos. Llegamos a San Andrés. El pueblo estaba de fiesta. Banderas peruanas agitábanse sobre las casas por el Día de la Patria, que allí sabían celebrar con una gran jugada de gallos a la que solían ir todos los hacendados y ricos hombres del valle. En Ventorrillos, a cuya entrada había arcos de sauce envueltos en colgaduras y de los cuales pendían alegres quitasueños de cristal, vendían chicha de bonito, butifarra, pescado fresco asado en brasas y anegado en cebollones y vinagres. El pueblo los invadía, parlanchín y endomingado con sus mejores trajes. Los hombres de mar lucían camisetas nuevas de horizontales franjas rojas y blancas, sombreros de junco, alpargatas y pañuelos añadidos al cuello. Nos encaminamos a la cancha. Una frondosa higuera daba acceso al circo, bajo sus ramas enarcadas. Mi padre, rodeado de algunos amigos, se instaló. Al frente estaba el juez y a su derecha el dueño del paladín, Ajiseko. Sonó una campanilla. Acomodaronse las gentes y empezó la fiesta. Salieron por lugares opuestos dos hombres, llevando cada uno un gallo. Lanzaronlos al ruedo con singular ademán. Brillaron las cuchillas. Miráronse los adversarios. Dos gallos de débil contextura y uno de ellos cantó. Colérico, respondió el otro echándose al medio del circo. Miráronse fijamente. Alargaron los cuellos, erizadas las plumas, y se acometieron. Hubo ruido de alas, plumas que volaron, gritos de la muchedumbre, y a los pocos segundos de jadeante lucha, cayó uno de ellos. Su cabecita afilada y roja besó el suelo. Y la voz del juez. —¡Ha enterrado el pico, señores! Batió las alas el vencedor. Aplaudió la multitud enardecida, y ambos gallos, sangrando, fueron sacados del ruedo. La primera jornada había terminado. Ahora entraba el nuestro, el caballero Carmelo. Un rumor de expectación vibró en el circo. —¡El ajiseco y el Carmelo! ¡Cien soles de apuesta! Sonó la campanilla del juez, y yo empecé a temblar. En medio de la expectación general, salieron los dos hombres, cada uno con su gallo. Se hizo un profundo silencio, y soltaron a los dos rivales. Nuestro Carmelo, al lado del otro, era un gallo viejo y achacoso. Todos apostaban al enemigo como augurio de que nuestro gallo iba a morir. No faltó a aficionado que anunciara el triunfo del Carmelo, pero la mayoría de las apuestas favorecía al adversario. Una vez frente al enemigo, el Carmelo empezó a picotear, agitó las alas y cantó estentoriamente. El otro, que en verdad no parecía ser un gallo fino de distinguida sangre y alcurnia, hacía cosas tan petulantes cuan humanas. Miraba con desprecio a nuestro gallo, y se paseaba como dueño de la cancha. Enardeciéronse los ánimos de los adversarios, llegaron al centro y alargaron sus erizados cuellos, tocándose los picos sin perder terreno. El ajiseco dio la primera embestida, entablóse la lucha. Las gentes presenciaban en silencio la singular batalla, y yo rogaba a la virgen que sacara con bien a nuestro paladín. Batíase él con todos los aires de un experto luchador, acostumbrado a las artes azarosas de la guerra. Cuidaba poner las patas armadas en el enemigo pecho. Jamás picaba a su adversario. ¡Qué tal cosa es cobardía! Mientras que éste, bravucón y necio, todo quería hacerlo a aletazos y golpes de fuerza. Jadiantes se detuvieron un segundo. Un hilo de sangre corría por la pierna del carmelo. Estaba herido, mas parecía no darse cuenta de su dolor. Cruzaronse nuevas apuestas en favor del ajiseco y las gentes felicitaban ya al poseedor del menguado. En un nuevo encuentro, el carmelo cantó. Acordóse de sus tiempos y acometió con tal furia que desbarató al otro de un solo impulso. Levantóse éste y la lucha fue cruel e indecisa. Por fin, una herida grave hizo caer al carmelo. Jadiante. ¡Bravo! ¡Bravo el ajiseco! Gritaron sus partidarios creyendo ganada la prueba. Pero el juez, atento a todos los detalles de la lucha y con acuerdo de cánones, dijo. Todavía no ha enterrado el pico, señores. En efecto, incorporóse el carmelo. Su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos de Cáucato. Incorporado el carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el carmelo, que se desangraba, se dejó caer, después que el ajiseco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada y un clamoroso incesante se levantó en la cancha. Felicitaron a mi padre por el triunfo, y como esa era la jugada más interesante, se retiraron del circo, mientras resonaba un grito entusiasta. ¡Viva el carmelo! Yo y mis hermanos lo recibimos y lo condujimos a casa, atravesando por la orilla del mar el pesado camino y soplando aguardiente bajo las alas del triunfador que desfallecía. Dos días estuvo el gallo sometido a toda clase de cuidados. Mi hermana Jesús y yo le dábamos maíz, se lo poníamos en el pico, pero el pobrecito no podía comerlo ni incorporarse. Una gran tristeza reinaba la casa. Aquel segundo día, después del colegio, cuando fuimos yo y mi hermana a verlo, lo encontramos tan decaído que nos hizo llorar. Le dábamos agua con nuestras manos, le acariciábamos, le poníamos en el pico rojos granos de granada. De pronto, el gallo se incorporó. Caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó debilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, enseñorióse y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho. Tembló, desplomóse, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos, mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. Echamos a llorar, fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Sombría fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra y bajo la luz amarillenta del lamparín, todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo valle de Cáucato. Fin de la sección 2 Sección 3 de El caballero Carmelo y otros cuentos de Abrambal del Mar. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El vuelo de los cóndores. Aquel día demoré en la calle y no sabía qué decir al volver a casa. A las cuatro salí de la escuela, deteniéndome en el muelle donde un grupo de curiosos rodeaba a unas cuantas personas. Metido entre ellos, supe que había desembarcado un circo. —¡Ese es el barrista! —decian algunos, señalando a un hombre de mediana estatura, cara angulosa y grave, que discutía con los empleados de la aduana. —¡Aquel es el domador! —y señalaban a un sujeto osco, de cónica patilla, con gorrita, polainas, fuete y cierto desenfado en el andar. Le acompañaba una bella mujer con flotante velo lila en el sombrero. Llevaba un perrillo atado a una cadena y una maleta. —¡Este es el payaso! —dijo alguien. El buen hombre volvió la cara vivamente. —¡Qué serio! Así son en la calle. Era este un joven alto, de movibles ojos, respingada nariz y ágiles manos. Pasaron luego algunos artistas más, y cogida de la mano de un hombre viejo y muy grave, una niña blanca, muy blanca, sonriente, de rubios cabellos, lindos y morenos ojos. Pasaron todos. Seguía entre la multitud aquel desfile y los acompañaba hasta que tomaron el cochecito, partiendo entre la curiosidad bullanguera de las gentes. Yo estaba dichoso por haberlos visto. Al día siguiente contaría en la escuela quiénes eran, cómo eran y qué decían. Pero encaminándome a casa, me di cuenta de que ya estaba oscureciendo. Era muy tarde. Ya habrían comido. —¿Qué decir? —Sacóme de mis cavilaciones una mano posándose en mi hombro. —¿Cómo? ¿Dónde has estado? —Era mi hermano Anfiloquio. Yo no sabía qué responder. —Nada. Apunté con despreocupación forzada. —¿Qué, salimos tarde del colegio? —No puede ser, porque Alfredito llegó a su casa a las cuatro y cuarto. —Me perdí. Alfredito era hijo de don Enrique, el vecino. Le habían preguntado por mí y había respondido que salimos juntos de la escuela. No había más. Llegamos a casa. Todos estaban serios. Mis hermanos no se atrevían a decir palabra. Felizmente, mi padre no estaba, y cuando fui a dar el beso a mamá, ésta sin darle la importancia de otros días, me dijo fríamente. —¿Cómo, jovencito? ¿Estas son horas de venir? Yo no respondí nada. Mi madre agregó. —Está bien. Metíme en mi cuarto y me senté en la cama con la cabeza inclinada. Nunca había llegado tarde a mi casa. Oí un manso ruido. Levanté los ojos. Era mi hermanita. Se acercó a mí tímidamente. —¡Oye! —me dijo tirándome del brazo y sin mirarme de frente. —¡Anda a comer! Su gesto me alentó un poco. Era mi buena confidenta, mi abnegada compañera, la que se ocupaba de mí con tanto interés como de ella misma. —¿Ya comieron todos? —le interrogué. —Hace mucho tiempo. Si ya vamos a acostarnos, ya van a bajar el farol. —Oye —le dije. —¿Y qué han dicho? —Nada. Mi mamá no ha querido comer. Yo no quise ir a la mesa. Mi hermana salió y volvió al punto trayéndome a escondidas un pan, un plátano y unas galletas que le habían regalado en la tarde. —¡Anda, come! No seas unzo. No te van a hacer nada. Pero eso sí, no lo vuelvas a hacer. —¡No! No quiero. —Pero, oye, ¿dónde fuiste? —Me acordé del circo. Entusiasmado pensé en aquel admirable circo que había llegado. Olvidé a medias mi preocupación. Empecé a contarle las maravillas que había visto. Eso era un circo. —¿Cuántos volatineros hay? —le decía. —Un barrista con unos brazos muy fuertes. Un domador muy feo. Debe ser muy valiente porque estaba muy serio. Y el oso, en su jaula de barrote susmeando entre las rendijas. Y el payaso. Pero qué serio es el payaso. Y unos hombres. Un montón de volatineros. El caballo blanco. El mono con su saquito rojo atado a una cadena. ¡Ah! Es un circo espléndido. —¿Y cuándo, don Función? —El sábado. E iba a continuar cuando apareció la criada. —¡Niñita! Acostarse. —Salió mi hermana. Oí en la otra habitación la voz de mi madre que la llamaba. Y volví a quedarme solo. Pensando en el circo, en lo que había visto y en el castigo que me esperaba. Todos se habían acostado ya. Apareció mi madre. Sentóse a mi lado y me dijo que había hecho muy mal. Me riñó blandamente. Y entonces tuve claro concepto de mi falta. Me acordé de que mi madre no había comido por mí. Me dijo que no se lo diría a papá porque no se molestase conmigo. Que yo la hacía sufrir. Que yo no la quería. ¡Cuán dulces eran las palabras de mi pobrecita madre! ¡Qué mirada tan pesarosa con sus benditas manos cruzadas en el regazo! Dos lágrimas cayeron juntas de sus ojos. Y yo, que hasta ese instante me había contenido, no pude más. Y sollozando, le besé las manos. Ella me dio un beso en la frente. ¡Ah! ¡Cuán feliz era! ¡Qué buena era mi madre! Que sin castigarme, me había perdonado. Me dio después muchos consejos. Me hizo rezar el bendito. Me ofreció la mejilla, que besé. Y me dejó acostado. Sentí ruido al poco rato. Era mi hermanita. Se había escapado de su cama descalza. Echó algo sobre la mía. Y me dijo volviéndose a la carrera y de puntitas como había entrado. Oye, los dos centavos para ti y el trompo también te lo regalo. Soñé con el circo. Claramente aparecieron en mi sueño todos los personajes. Vi desfilar a todos los animales. El payaso. El oso. El mono. El caballo. Y en medio de ellos, la niña rubia, delgada, de ojos negros, que me miraba sonriente. Qué buena debía ser esa criatura tan callada y delgaducha. Todos los artistas se agrupaban. Bailaba el oso. Pirueteaba el payaso. Giraba en la barra el hombre fuerte. Con su caballo blanco daba vueltas al circo una bella mujer. Y todo se iba borrando en mi sueño. Quedando solo la imagen de la desconocida niña con su triste y dulce mirada lánguida. Llegó el sábado. Durante el almuerzo en mi casa, mis hermanos hablaron del circo. Exaltaban la agilidad del barrista. El mono era un prodigio. Jamás había llegado un payaso más gracioso que Confitito. ¡Qué oso tan inteligente! Y luego, todos los jóvenes de Pisco iban a ir a aquella noche al circo. Papá sonreía aparentando seriedad. Al concluir el almuerzo sacó pausadamente un sobre. ¡Entradas! Cuchichearon mis hermanos. ¡Sí! ¡Entradas! ¡Espera! ¡Entradas! Insistía el otro. El sobre fue a poder de mi madre. Levantóse papá y con él la solemnidad de la mesa. Y todos, saltando de nuestros asientos, rodeamos a mi madre. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Estarse quietos o no hay nada? Volvimos a nuestros puestos. Abrióse el sobre y... ¡Oh, papelillos morados! Eran las entradas para el circo. Venía adentro un programa. Venía adentro un programa. ¡Qué programa! El vuelo de los cóndores. Ejecutado por la pequeñísima artista Miss Orquídea. Me dio una corazonada. La niña no podía ser otra. Miss Orquídea. ¿Y esa niña frágil y delicada iba a realizar aquel prodigio? Celebraron alborozados mis hermanos el circo. Y yo, pensando, me fui al jardín después de la escuela. Y aquella tarde no atravesé palabra con ninguno de mis camaradas. A las cuatro salí del colegio y me encaminé a casa. Dejaba los libros cuando sentí ruido y las carreras atropelladas de mis hermanos. ¡El convite! ¡El convite! ¡Abram! ¡Abram! gritaba mi hermanita. ¡Los volatineros! Salimos todos a la puerta. Por el fondo de la calle venía un grupo enorme de gente que unos cuantos músicos precedían. Avanzaron. Vimos pasar la banda de músicos con sus bronces ensortijados y sonoros. El bombo iba adelante dando atronadores compases. Después, en un caballo blanco, la artista Miss Plutner, con su ceñido talle, sus rosadas piernas, sus brazos desnudos y redondos. Precioso atavío llevaba el caballo que un hombre con casaca roja y un penacho en la cabeza, lleno de cordones, portaba de la brida. Después iba Mr. Kendall en traje de oficio, mostrando sus musculosos brazos en otro caballo. Montaba el tercero Miss Orquídea, la bellísima criatura que sonreía tristemente. Enseguida, el mono, muy engalanado, caballero en un asno pequeño. Y luego, Confitito, rodeado de muchedumbre de chiquillos que palmoteaban a su lado, llevando el compás de la música. En la esquina se detuvieron y, Confitito, entonó al son de la música esta copla. Los jóvenes de este tiempo usan flor en el ojal, y dentro de los bolsillos no se les encuentra un real. Una algazara estruendosa corrió las últimas palabras del payaso. Agitó este su cónico gorro, dejando descubierto su pelada cabeza. Rompió al bombo la marcha, y todos se perdieron por el fin de la plazoleta hacia los rieles del ferrocarril para encaminarse al pueblo. Una nube de polvo lo seguía, y nosotros entramos a casa nuevamente, en tanto que la caravana multicolor y sonora se esfumaba detrás de los toñuces en el salitroso camino. Mis hermanos apenas comieron. No veíamos la hora de llegar al circo. Vestímonos todos, y listos, nos despedimos de mamá. Mi padre llevaba a su, Carlos Alberto. Salimos, atravesamos la plazuela, subimos la calle del tren, que tenía al final una baranda de hierro, y llegamos al cochecito que agitaba su campana. Subimos al carro, sonó el pitear de partida, una trepidación, soltóse el breque, chasqueó el látigo, y las mulas al lado. Llegamos por fin al pueblo y poco después al circo. Estaba este en una estrecha calle. Un grupo de gente se estacionaban en la puerta, que iluminaban dos grandes aparatos de benzina de cinco luces. A la entrada, en la acera, había mesitas con pequeños toldos, donde enfloreados vasos con las armas de la patria, estaba la esfumosa blanca chicha de maní, la amarilla de garbanzos y la dulce de bonito. Las butifarras, que eran panes en cuya boca abierta el ají y la lechuga ocultaban la carne. Los platos con cebollas picadas en vinagre. La fuente de escabeche, con sus yacentes pescados. La causa, sobre cuya blanda masa reposaba graciosamente el rojo de los camarones. El morado de las aceitunas. Los pedazos de queso. Los repollos verdes. Y el pisco, oloroso, alabado por las vendedoras. Entramos por un estrecho callejoncito de adobes. Pasamos un espacio pequeño donde charlaban gentes. Y al fondo, en un inmenso corralón, levantabase la carpa. Una gran carpa, de la que salían gritos, llamados, piteos, risas. Nos instalamos. Sonó una campanada. ¡Segunda! Gritaron todos, aplaudiendo. El circo estaba rebusante. La escalonada muchedumbre formaba un gran círculo y delante de los bajos escalones se paraba por un zócalo de lona la platea. Y entre este y los palcos que ocupábamos nosotros, un pasadizo. Ante los palcos estaba la pista, la arena donde iban a realizarse las maravillas de aquella noche. Sonó largamente otro campanillazo. ¡Tercera! ¡Bravo! ¡Bravo! La música comenzó con el programa. Obertura por la banda. Presentación de la compañía. Salieron los artistas en doble fila. Llegaron al centro de la pista y saludaron a todas partes con una actitud uniforme, graciosa y peculiar. En el centro, Miss Orquídea con su admirable cuerpecito, vestido de punto con zapatillas rojas, sonreía. Salió el barrista, gallardo, musculoso, con sus negros espesos y retorcidos bigotes. ¡Qué bien peinado! Saludó. Ya estaba lista la barra. Sacó un pañuelo de un bolsillo secreto en el pecho. Colgóse. Giró retorcido vertiginosamente. Paróse en la barra. Pendió de corvas, de brazos, de vientre. Hizo reilete y por fin dio un gran salto mortal. Y cayó en la alfombra, en el centro del circo. ¡Gran aclamación! Agradeció. Después todos los números del programa. Pasó Miss Plutner corriendo en su caballo. Contó éste con la pata desde uno hasta diez. A una pregunta que le hizo su ama de si dos y dos eran cinco, contestó negativamente con la cabeza. En convencido ademán. Salió Mr. Glandis con su oso. Bailó éste acompasado y socarrón. Pirueteó el mono. Se golpeó varias veces el payaso. Y por fin, el público exclamó al terminar el segundo entreacto. ¡El vuelo de los cóndores! Un estremecimiento recorrió todos mis nervios. Dos hombres de casaca roja pusieron en el circo, uno frente a otro, unos estrados altos, altísimos, que llegaban hasta tocar la carpa. Dos trapecios colgados del centro mismo de ésta oscilaban. Sonó la tercera campanada y apareció entre dos artistas Miss Orquídea, con su apacible sonrisa. Llegó al centro, saludó graciosamente, colgóse de una cuerda y la ascendieron al estrado. Paróse en él delicadamente, como una golondrina en un alero breve. La prueba consistía en que la niña tomase el trapecio que, pendiendo del centro, le acercaban con unas cuerdas a la mano y, colgada de él, atravesara el espacio, donde otro trapecio la esperaba, debiendo en la gran altura cambiar de trapecio y detenerse nuevamente en el estrado opuesto. Se dieron las voces, se soltó el trapecio opuesto y, en el suyo, la niña se lanzó mientras el bombo, detenida la música, producía un ruido siniestro y monótono. ¡Qué miedo! ¡Qué dolorosa ansiedad! ¿Cuánto habría dado yo porque aquella niña rubia y triste no volase? Serenamente, realizó la peligrosa hazaña. El público, silencioso y casi inmóvil, la contemplaba, y cuando la niña se instaló nuevamente en el estrado y saludó, segura de su triunfo, el público la aclamó con vehemencia. La aclamó mucho. La niña bajó. El público seguía aplaudiendo. Ella, para agradecer, hizo unas pruebas difíciles en la alfombra. Se curvó. Su cuerpecito se retorcía como un aro y, enroscada, giraba como un extraño monstruo. El cabello despeinado. El color encendido. El público aplaudía más. ¡Más! El hombre que la traía en el muelle de la mano habló algunas palabras con los otros. La prueba iba a repetirse. Nuevas aclamaciones. La pobre niña obedeció al hombre adusto casi inconscientemente. Subió. Se dieron las voces. El público enmudeció. El silencio se hizo en el circo y yo hacía votos con los ojos fijos en ella porque saliese bien de la prueba. Sonó una palmada y mis orquídeas se lanzó. ¿Qué le pasó a la niña? Nadie lo sabía. Cogió mal el trapecio. Se soltó a destiempo. Titubeó un poco. Dio un grito profundo. Horrible. Pavoroso. Y cayó. Como una abecilla herida en el vuelo. Sobre la red del circo, que la salvó de la muerte, rebotó en ella varias veces. El golpe fue sordo. La recogieron. Escupió y vi mancharse de sangre su pañuelo. Perdida en brazos de esos hombres y en medio del clamor de la multitud. Papá nos hizo salir. Cruzamos las calles. Tomamos el cochecito y yo, mudo y triste, oyendo los comentarios. No sé qué cosas pensaba contra esa gente. Por primera vez comprendí entonces que había hombres muy malos. Pasaron algunos días. Yo recordaba siempre con tristeza a la pobre niña. La veía entrar al circo, vestido de punto, sonriente, pálida. La veía después caída, escupiendo sangre en el pañuelo. ¿Dónde estaría? El circo seguía funcionando. Mi padre no quiso que fuéramos más, pero ya no daban el vuelo de los cóndores. Los artistas habían querido explotar la piedad del público haciendo palpable la ausencia de Miss Orquídea. El sábado siguiente, cuando había vuelto de la escuela y jugaba en el jardín con mi hermana, oímos música. ¡El convite! ¡Los volatineros! Salimos en carrera loca. ¿Vendría Miss Orquídea? ¿Con qué ansia vi acercarse al desfile? Pasó el bombo sordo con sus golpes definitivos. Los músicos con sus bronces ensortijados. Los platillos estridentes. Los acróbatas. Y después, después, el caballo de Miss Orquídea. Solo, con un listón negro en la cabeza. Luego, el resto de la farándula. El mono impasible haciendo sus eternas muecas sin sentido. ¿Dónde estaba Miss Orquídea? No quise ver más. Entré a mi cuarto y por primera vez, sin saber por qué, lloré a escondidas la ausencia de la pobrecita artista. Algunos días más tarde, al ir después del almuerzo a la escuela, por la orilla del mar, al pie de las casitas que llegan hasta la ribera y cuyas escalas mojan las olas a ratos, salpicando las terrazas de madera, sentéme a descansar, contemplando el mar tranquilo y el muelle que a la izquierda quedaba. Volví la cara al oír unas palabras en la terraza que tenía a mi espalda y vi algo que me inmovilizó. Vi a una niña muy pálida, muy delgada, sentada, mirando desde allí el mar. No me equivocaba, era Miss Orquídea, en un gran sillón de brazos, envuelta en una manta verde, inmóvil. Me quedé mirándola a largo rato. La niña levantó hacia mí los ojos y me miró dulcemente. ¡Cuán enferma debía estar! Seguí a la escuela y por la tarde volví a pasar por la casa. Allá estaba la enfermita, sola. La miré cariñosamente desde la orilla. Esta vez la enferma sonrió, sonrió. ¡Ah! ¿Quién pudiera ir a su lado a consolarla? Volví al otro día y al otro, y así durante ocho días. Éramos como amigos. Yo me acercaba a la baranda de la terraza, pero no hablábamos. Siempre nos sonreíamos mudos, y yo estaba mucho tiempo a su lado. El noveno día me acerqué a la casa. Miss Orquídea no estaba. Entonces, tuve una sospecha. Había oído decir que el circo se iba pronto. Aquel día salía vapor. Eran las once. Crucé la calle y atravesé el girón de la aduana. En el muelle vi a algunos de los artistas con maletas y líos, pero la niña no estaba. Me encaminé a la punta del muelle y esperé en el embarcadero. Pronto llegaron los artistas en medio de gran cantidad de pueblo y de granujas que rodeaban al mono y al payaso. Y entre Miss Blodner y Kendall, cogida de los brazos, caminando despacio, tosiendo, tosiendo, la bella criatura. Metíme entre las gentes para verla bajar al bote desde el embarcadero. La niña buscó algo con los ojos. Me vio. Sonrió muy dulcemente conmigo y me dijo al pasar junto a mí. Adiós. Adiós. Mis ojos la vieron bajar en brazos de Kendall al botecillo inestable. La vieron alejarse de los mohosos barrotes del muelle y ella me miraba triste con los ojos húmedos. Sacó su pañuelo y lo agitó mirándome. Yo la saludaba con la mano y así se fue esfumando. Hasta que solo se distinguía el pañuelo como una ala rota, como una paloma agonizante. Y por fin no se vio más que el bote pequeño que se perdía tras el vapor. Volví a mi casa y a las cinco, cuando salí de la escuela, sentado en la terraza de la casa vacía, en el mismo sitio que ocupaba la dulce amiga, vi perderse a lo lejos en la extensión marina el vapor que manchaba con su cabellera de humo el cielo sangriento del crepúsculo. Fin de la sección 3 Sección 4 de El Caballero Carmelo y otros cuentos de Abraham Valdelomar Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los ojos de Judas El puerto de Pisco aparece en mis recuerdos como una mansísima aldea cuya belleza serena y extraña acrecentaba el mar. Tenía tres plazas, una, la principal, enarenada, con una suerte de pequeño malecón barandado de madera, frente al cual se detenía el carro que hacía viajes al pueblo. Otra, la desolada plazoleta donde estaba mi casa, que tenía por el lado de oriente una valla de toñuces. Y la tercera, al sur de la población en la que había de realizarse esta tragedia de mis primeros años. En el puerto yo lo amaba todo, y todo lo recuerdo porque allí todo era bello y memorable. Tenía nueve años, empezaba el camino sinuoso de la vida y estas primeras visiones de las cosas que no se borran nunca marcaron de manera tan dulcemente dolorosa y fantástica el recuerdo de mis primeros años que así formose el fondo de mi vida triste. A la orilla del mar se piensa siempre. Hay el continuo ir y venir de las olas, la perenne visión del horizonte, los barcos que cruzan el mar a lo lejos sin que nadie sepa su origen o rumbo, las neblinas matinales durante las cuales los buques perdidos pitean clamorosamente como buscándose unos a otros en la bruma, cual ánimas desconsoladas en un mundo de sombras. Las paracas, aquellos vientos que arrojan a la orilla a los frágiles botes y levantan columnas de polvo monstruosas y livianas. El ruido cotidiano del mar, de tan extraños tonos, cambiantes como las horas, y a veces en la apacible serenidad marina, el surgir de rugidores animales extraños, tritones pujantes, hinchados, de pequeños ojos y viscosa color, cuyos cuerpos chasquean las aguas al cubrirlos desordenadamente. En las tardes, a la caída del sol, el viaje de los pájaros marinos, que vuelven del norte en largos cordones, en múltiples líneas, escribiendo en el cielo no sé qué extrañas palabras. Ejércitos inmensos de viajeros de ignotas regiones, de inciertos parajes, que van hacia el sur agitando rítmicamente sus alas negras hasta esfumarse, azules en el oro crepuscular. En la noche, en la profunda oscuridad misteriosa, en el arrullo solemne de las aguas, van las luces que surgen y se pierden a lo lejos como vidas estériles. En mi casa, mi dormitorio tenía una ventana que daba hacia el jardín, cuya única vida desmembrada y raquítica de hojas carcomidas por el salitre serpenteaba agarrándose en los barrotes oxidados. Al despertar, abría yo los ojos y contemplaba, tras el jardín, el mar. Por allí cruzaban los vapores con su plomisa cabellera al humo que se diluía en el cielo azul. Otros llegaban al puerto, creciendo poco a poco, rodeados de gaviotas que flotaban a su lado como conos de espumas y, ya fundeados, los rodeaban pequeños botecillos ágiles. Eran entonces los barcos como cadáveres de insectos, acosados por hormigas hambrientas. Levantábame después del beso de mi madre, apuraba el café humeante en la taza familiar, tomaba mi cartilla e íbame a la escuela por la ribera. Ya en el puerto todo era luz y movimiento. La pesada locomotora, crepitante, recorría el muelle, chirriaban como desprezándose los rieles enmohecidos, alistaban los pescadores sus botes, los fleteros empujaban sus carros, en los cuales los fardos de algodón hacían pirámide, sonaba la alegre campana del cochecito, cruzaban en sus asnos pacientes y lanudos sobre los atos de alfalfa, verde y florecida, y en azul, las mozas del pueblo. Llevaban otras en cestos de caña brava a la pesca de la víspera, y los empleados, con sus gorritas blancas de viseras negras, entraban al resguardo, a la capitanía, a la aduana y a la estación del ferrocarril. Volvía yo antes del mediodía de la escuela por la orilla cogiendo conchas, huesos de aves marinas, piedras de rara color, plumas de gaviotas y yuyos, que eran cintas multicolores y transparentes como vidrios ahumados que arrojaba el mar. Mi padre, que era empleado en la aduana, tenía un hermoso tipo moreno, faz tranquila, brillante mirada, bigote pródigo. Los días de llegada de algún vapor, vestíase de blanco y en la fatua rápida, brillante y liviana, en cuya popa agitada por el viento ondeaba la bandera. Iba a amar afuera a recibirlo. Mi madre era dulcemente triste. Acostumbraba llevarnos todas las tardes a mi hermanita y a mí a la orilla a ver morir el sol. Desde allí se veía el muelle, largo con sus aspas monótonas, sobre las que se elevaban las efes de sus columnas, que en los cuadernos en la escuela nosotros pintábamos así. F, 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 debajo, X, 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 X. Pues de los ganchitos de las efes pendían los faroles por las noches. Mi padre volvía por el muelle al atardecer, nos buscaba desde lejos, hacíamos señales con los pañuelos y él perdía hace un momento tras de las oficinas al llegar a tierra para reaparecer a nuestro lado. Juntos veíamos entonces la procesión de las luces, cuando el sol se había puesto y el mar sonaba, ya con el canto nocturno muy distinto del canto del día. Después de la procesión regresábamos a casa, y durante la comida papá nos contaba todo lo que había hecho en la tarde. Aquel día, como de costumbre, habíamos ido a ver la caída del sol y esperar a papá. Mientras mi madre, sobre la orilla, contemplaba silencios el horizonte, nosotros jugábamos a su lado, con los zapatos enarenados, fabricando fortalezas de arena y piedras que destruían las olas al desmayarse junto a sus muros, dejando entre ellos su blanquísima espuma. Y lentamente caía la tarde. De pronto, mamá descubrió un punto en el lejano límite del mar. —¿Ven ustedes? —nos dijo preocupada. —¿No parece un barco? —¡Sí, mamá! —respondí. —¡Parece un barco! —¿Vendrá papá? —interrogó mi hermana. —¡Él no comerá hoy con nosotros, seguramente! —agregó mi madre. —Tendrá que recibir ese barco. Vendrá de noche. El mar está muy bravo. Y suspiró entristecida. El sol se ahogó en sangre en el horizonte. El barco se divisó perfectamente recortado en el fondo ocre. Sobre el puerto cayó la noche. En silencio emprendimos la vuelta a casa, mientras encendían el faro del muelle y desfilaba la procesión de las luces. Así deseamos a un carro lleno de faroles que salía de la capitanía y era conducido sobre el muelle por un marinero, quien a cada 50 metros se detenía colocando sobre cada poste un farol hasta llegar al extremo del muelle extendido y lineal. Mas como esta operación hacía centrada la noche, solo se veían avanzando sobre el mar las luces sin que el hombre ni el carro ni el muelle se viesen, lo que daba a ese fanal un aspecto extraño y quimérico. En la profunda oscuridad de esas horas. Parecía aquel carro un buque de fantasma que flotara sobre las aguas muertas. A cada 50 metros se detenía y una luz suspendida por invisible mano iba a colgarse en lo alto de un poste invisible. Así, a medida que el carro avanzaba, las luces iban quedando inmóviles en el espacio como estrellas sangrientas y el fanal iba disminuyendo su brillo y dejando sus luces a lo largo del muelle como a una familia cuyos miembros fueran muriendo sucesivamente de una misma enfermedad. Por fin, la última se quedaba oscilando el viento, muy lejos, sobre el mar que rugía en las profundas tinieblas de la noche. Cuando se colgó el último farol, nosotros cogidos de la mano de mi madre, abandonábamos la playa tornando al hogar. La criada nos puso los delántales blancos. La comida fue en silencio. Mamá no tomó nada. Y en el mutismo de esa noche triste, yo veía que mamá no quitaba la vista del lugar que debía ocupar mi padre, que estaba intacto con su servilleta doblada en el aro, su cubierto reluciente y su invertida copa. Todo inmóvil. Solo se oía el chocar de los cubiertos con los platos o los pasos apagados de la sirvienta o el rumor que producía el viento al doblar los árboles del jardín. Mamá solo dijo dos veces con su voz dulce y triste, Niño, no se toma así la cuchara. Niña, no se come tan deprisa. Papá debió volver muy tarde, porque cuando yo desperté en mi cama, sobresaltado al oír una exclamación, sonaron frías, lejanas, las dos de la madrugada. Yo no oí en detalle la conversación de mis padres, pero no puedo olvidar algunas frases que se me han quedado grabadas profundamente. —¿Quién lo hubiera creído? decía papá. —Tú conoces a Luisa. ¿Sabes cuán honorable y correcto es su marido? —No es posible, no es posible, respondió mi madre con voz medrosa. —Ojalá no lo fuese. Lo cierto es que Fernando está preso. El juez cogió al niño y amenazó a Luisa con detenerlo si ella no decía la verdad. Y ya ves, la pobre mujer lo ha declarado todo. Dijo que Fernando había venido a pisco con el exclusivo objeto de perseguir a Kerr, pues habían jurado matarlo por una vieja cuestión de honor. —¿Y ella ha delatado a su marido? ¡Qué horrible traición! ¡Qué horrible! —¿Y qué cuestión ha sido esa? —No ha querido decirlo. —Pero admírate, esto ha ocurrido a las cuatro de la tarde. Kerr ha muerto a las cinco a consecuencia de la herida. Y cuando trasladaban su cadáver, se promovió en la calle un gran tumulto. Oímos gritos y exclamaciones terribles. Fuimos hacia allí y hemos visto a Luisa gritar, mesarse los cabellos, y como loca llamar a su hijo, se lo habían robado. —¿Le han robado a su hijo? Sentí los sollozos de mi madre. Asustado, me cubrí la cabeza con la sábana y me puse a rezar, inconsciente y temeroso, por todos esos desdichados a quienes no conocía. —¡Dios te salve, María! Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres. Al día siguiente de mañana, trajeron una carta con un margen de luto muy grande y papá salió a la calle vestido de negro. Recuerdo que al salir de la población, pasé por la plazuela que está al fin del barrio, del castillo, y empecé a alejarme en la curva de la costa hacia San Andrés, entretenido en coger caracoles, plumas y hierbas marinas. Anduve largo rato y pronto me encontré en la mitad del camino. Al norte, el puerto ya lejano de Pisco aparecía envuelto en un vapor vibrante. Veíanse las casas muy pequeñas y los pinos, casi borrados por la distancia, elevabanse apenas. Los barcos del puerto tenían un aspecto de abandono, cual si estuvieran varados por el viento del sur. El muelle parecía entrar apenas en el mar. Recorrí con la mirada la curva de la costa que terminaba en San Andrés. Ante la soledad del paisaje, sentí cierto temor que me detuvo. El mar sonaba apenas. El sol era tibio y acariciador. Una ave marina apareció a lo lejos. La vi venir muy alto, muy alto, bajo el cielo, sola y serena como una alma. Volaba sin agitar las alas, deslizándose suavemente, arriba, arriba. La seguí con la mirada, alzando la cabeza, y el cielo me pareció abovedado, azul e inmenso, como si fuera más grande y más hondo, y mis ojos lo miraran más profundamente. El ave se acercaba. Volví la cara y vi la campiña tierra adentro. Pobre, alargándose en una faja angosta, detrás de la cual comenzaba el desierto vasto, amarillo, monótono, como otro mar de pena y desolación. Una ráfaga ardiente vino de él hacia el mar. En medio de esa hora me sentí solo, aislado, y tuve la idea de haberme perdido en una de esas playas desconocidas y remotas, blancas y solitarias, donde van las aves a morir. Entonces, sentí el divino prodigio del silencio. Poco a poco se fue callando el rumor de las olas. Yo estaba inmóvil en la curva de la playa, y al apagarse el último ruido del mar, el ave se perdió a lo lejos. Nada acusaba ya a la humanidad ni a la vida. Todo era mudo y muerto. Solo quedaba un zumbido en mi cerebro que fue extendiéndose hasta que sentí el silencio. Claro, instantáneo, preciso. Pero solo fue un segundo. Un extraño sopor me invadió luego. Me acosté en la arena, llevé mi vista hacia el sur. Vi una silueta de mujer que aparecía a lo lejos, y mansamente, dulcemente como una sonrisa, se fue borrando todo. Todo, y me quedé dormido. Desperté con la idea de la mujer que había visto venir al dormirme, pero en vano la buscaron mis ojos. No estaba por ninguna parte. Seguramente había dormido mucho, y durante mi sueño, la desconocida que tenía un vestido blanco, había podido recorrer toda la playa. Observé sin embargo los pasos que venían por la orilla. Menudos rastros de mujer que el mar había borrado en algunos sitios circundaban el lugar donde yo me había dormido y seguían hacia el puerto. Pensativo y medroso, no quise avanzar a San Andrés. El sol iba a ponerse ya, y restregándome los ojos, siguiendo los rastros de la desconocida, emprendí la vuelta por la orilla. En algunos puntos el mar había borrado las huellas, buscabalas yo, adivinándolas casi, y por fin las veía aparecer sobre la arena húmeda. Recogí una conchilla rara, le eché en mi bolsillo y mi mano tropezó con un extraño objeto. ¿Qué era? Una medalla de la purísima, de plata, pendiendo de una cadena delgada, larga y fría. Examino mucho el objeto, y me convencí de que alguien lo había puesto en mi bolsillo. Tuve una sospecha. La mujer quise arrojarle, pero me detuve. Guardé la medalla y, cavilando en el hallazgo, llegué a casa cuando el sol se ponía. Mi curiosidad hizo que callara y ocultara el objeto, y al día siguiente, martes, de Semana Santa, a la misma hora, volví. El mar, durante la noche, había borrado las huellas donde me acostara a la víspera, pero aproximadamente elegí un sitio y me recosté. No tardó en aparecer la silueta blanca. Sentí un violento golpe en el corazón y un indecible temor. Y, sin embargo, tenía una gran simpatía por la desconocida que, vestida de blanco, se acercaba. El miedo me vencía. Quería correr y luchaba por quedarme. La mujer se acercaba cada vez más. Me miró desde lejos. Quise irme aún, pero ya era tarde. El miedo y luego la apacible mirada de aquella mujer me lo impedían. Acercóse la señora. Yo, de pie, quitándome la gorra, le dije, Buenas tardes, señora. ¿Me conoces? Mamá me ha dicho que se debe saludar a las personas mayores. La señora me acarició sonriendo tristemente y me preguntó, ¿Te gusta el mar? Sí, señora. Vengo todas las tardes. ¿Y te quedas dormido? ¿Usted vino ayer, señora? No, pero cuando los niños se quedan dormidos a la orilla del mar y son buenos, viene un ángel y les regala una medalla. ¿A ti te ha regalado el ángel? Yo sonreí incrédulo. La dama lo comprendió y conversando, perdido el temor hacia la señora vestida de blanco, cogido de su mano, emprendí la vuelta a la población. Al llegar a la plazuela del castillo vimos unos hombres que levantaban una especie de torre de cañas. ¿Qué hacen esos hombres? me preguntó la señora. Papá nos ha dicho que están preparando el castillo para quemar a Judas el sábado de Gloria. ¿A Judas? ¿Quién le ha dicho eso? Y abrió desmesuradamente los ojos. Papá dice que Judas tiene que venir el sábado por la noche y que todos los hombres del pueblo, los marineros, los trabajadores del muelle, los cargadores de la estación, van a quemarlo porque Judas es muy malo. Papá nos traerá para que lo veamos. ¿Y tú sabes por qué lo queman? Sí, señora. Mamá dice que lo queman porque traicionó al señor. ¿Y no te da pena que lo quemen? No, señora, que lo quemen. Por él los judíos mataron a nuestro señor Jesucristo. Si él no lo hubiese vendido, ¿cómo habrían sabido quién eran los judíos? La señora no contestó. Seguimos en silencio hasta la población. Los hombres se quedaron trabajando y al despedirse la señora Blanca me dio un beso y me preguntó. Dime, ¿tú no perdonarías a Judas? No, señora Blanca, no lo perdonaría. La dama se marchó por la orilla, oscura, y yo tomé el camino de mi casa. Después de la comida me acosté. Estuve varios días sin volver a la playa, pero el sábado de Gloria en que debían quemar a Judas salía a la playa para dar un paseo y ver en la plaza el cuerpo del criminal, pues según papá ya estaba allí esperando su castigo el traidor, rodeado de marineros, cargadores, hombres del pueblo y pescadores de San Andrés. Salía a las cuatro de la tarde y me fui caminando por la orilla. Llegué al sitio donde Judas en medio del pueblo se elevaba, pero le tenían cubierto con una tela y solo se le veía la cabeza. Tenía dos ojos enormes, abiertos, iracundo, pero sin pupilas y la inexpresiva mirada se tendía sobre la inmensidad del mar. Seguí caminando y al llegar a la mitad de la curva distinguía a la señora blanca que venía del lado de San Andrés. Pronto llegó hasta mí. Estaba pálida y me pareció enferma. Sobre su vestido blanco y bajo el sombrero alón su rostro tenía una palidez de marfil. ¿Era tan blanca? Sus facciones afiladas parecían no tener sangre. Su mirada era húmeda, amorosa y penetrante. Hablamos largo rato. ¿Has visto a Judas? Lo he visto, señora blanca. ¿Te da miedo? Es horrible. A mí me da mucho miedo. ¿Y ya le has perdonado? No, señora. Yo no lo perdono. Dios se resentiría conmigo si lo perdonase. ¿Usted viene esta noche a verlo quemar? Sí. ¿A qué hora? Un poco tarde. ¿Tú me reconocerías de noche? ¿No te olvidarías de mi cara? Fíjate bien. Y me miró extrañamente. Fíjate bien en mi cara. Yo vendré un poco tarde. Dime, ¿le has visto tú los ojos a Judas? Sí, señora. Son inmensos. Blancos. Muy blancos. ¿Dónde miran? Al mar. ¿Estás seguro? ¿Miran al mar? ¿Te has fijado bien? Sí, señora Blanca. Miran al mar. Sobre la arena, donde nos habíamos sentado, la señora miró largamente al océano. Un momento permaneció silenciosa y luego ocultó su cara entre las manos. Aún me pareció más pálida. Vamos, me dijo. Yo la seguí. Caminamos en silencio a través de la playa, pero al acercarnos a la plazuela donde estaba el cuerpo de Judas, la señora se detuvo y mirando al suelo me dijo. Fíjate bien en él. Me vas a contar a dónde mira. Fíjate bien. Fíjate bien. Y al pasar ante el cuerpo, ella volvió la cara hacia el mar para no ver la cara de Judas. Parecía temblar su mano que me tenía cogido por el brazo y al alejarnos me decía. Fíjate a dónde mira. De qué color son sus ojos. Fíjate. Fíjate. Pasamos. Yo tenía miedo. Sentía temblar fuertemente la señora que me preguntó nuevamente. ¿Dónde miran los ojos? Al mar, señora Blanca. Bien lejos, bien lejos. Ya era tarde. La noche empezó a caer y las luces de los barcos se anunciaron débilmente en la bahía. Al llegar a la altura de mi casa, la señora me dio un beso en la frente, un beso muy largo, y me dijo. Adiós. La noche tenía un color brumoso, pero no tan negro como otras veces. Avancé hasta mi casa pensativo y encontré a mi madre, llorando, porque debía salir un barco a esa hora y papá debía ir a despacharlo. Nos sentamos a la mesa. Allí se oía rugir el mar, poderoso y amenazador. Madre no tomó nada y me atreví a preguntarle. Mamá, ¿no vamos a ver quemar a Judas? Sí, papá vuelve pronto. Ahora vamos a rezar. Nos levantamos de la mesa, atravesamos el patiecillo. Mi hermana se había dormido y la criada la llevaba en brazos. La luna se dibujaba opacamente en el cielo. Llegamos al dormitorio de mi madre y ante el altar, donde había una virgen del Carmen muy linda, nos arrodillamos. Iniciamos el rezo. Mamá decía en su oración. Por los caminantes, navegantes, cautivos, cristianos y encarcelados. Sentimos inusitadamente ruidos, carreras, voces y lamentaciones. Las gentes corrían gritando y de pronto vimos un sonido estridente, característico como el pitear de un buque perdido. Una voz gritó cerca de la puerta. ¡Un naufragio! Salimos despavoridos, en carrera loca hacia la calle. El pueblo corría hacia la ribera. Mamá empezó a llorar. En ese momento, apareció mi padre y nos dijo, ¡Un naufragio! ¡Hace una hora que he despachado el buque! Seguramente ha engallado. El buque llamaba con un silbido doloroso, como si se quejara de un agudo dolor, implorante, solemne, frío. La luna seguía opacada. Salimos todos a la playa y pudimos ver que el barco hacía girar un reflector y que del muelle salían unos botes en su ayuda. El pueblo se preparaba. Estaba reunido alrededor de la orilla. Alistaba febrilmente sus embarcaciones. Algunos habían sacado linternas y farolillos y auscultaban el aire. Una voz ronca recorría la playa como una ola. Pasaba de boca en boca y estallaba. ¡Un naufragio! Era el eterno enemigo de la gente de mar, de los pescadores que se lanzaban en los frágiles botes, de las mujeres que los esperaban temerosas a la caída de la tarde, el eterno enemigo de todos los que viven a la orilla. El terrible enemigo contra el que luchan todas las creencias y supersticiones de los pueblos costaneros, que surge de repente, que a veces es el remolino desconocido y siniestro que lleva a los pescadores hacia un vórtice extraño y no los deja volver más a la costa. Otras veces el peligro surge en forma de viento que aleja de la costa las embarcaciones para perderlas en la inmensidad azul y verde del mar. Y siempre que aparece este espíritu desconocido y sorpresivo, las gentes sencillas vibran y oran al apóstol pescador, su patrón y guía, porque seguramente alguna vida ha sido sacrificada. Aún oímos el rumor de las gentes del mar. Cuando empezó a retirarse, se apagaron los reflectores y el piteo cesó. Nadie comprendía por qué el barco se alejaba, pero cuando éste se perdía hacia el sur, todo el pueblo, pensativo, silencioso e inmenso, regresó por las calles y se encaminó a la plaza en la que Judas iba a ser sacrificado. Mamá no quiso ir, pero papá y yo fuimos a verle. Caminamos todo el barrio del castillo, y al terminarlo y entrar a la plazoleta, la fiesta se anunció con una viva luz sangrienta. A los pies de Judas ardía una enorme y roja llamarada que hacía nubes de humo y que iluminaba por dentro el deforme cuerpo del condenado a quien yo quería ver de frente. Pero al verlo, tuve miedo, miedo de sus grandes ojos que se iluminaban de un tono casi rosado. Busqué entre los que nos rodeaban a la señora Blanca, pero no la vi. La plaza estaba llena, el pueblo la ocupaba toda y de pronto, de la casa que estaba a la espalda de Judas y quedaba frente al mar, salieron varios hombres con achones encendidos y avanzaron entre la multitud hacia Judas. —¡Ya lo van a quemar! —gritó el pueblo. Los hombres llegaron, los achones besaron los pies del traidor y una llama inmensa apareció violentamente. Acercaron un barrio de alquitrán y la llamarada aumentó. Entonces fue el prodigio. Al encenderse el cuerpo de Judas, los ojos con el reflejo de la luz tornaronse rojos, con un rojo iracundo y amenazador, y como si toda aquella gente semiperdida en la oscuridad y en las llamas hubiera pensado en los ojos del ajusticiado, chiguió la mirada sangrienta de éste que fue a detenerse en el mar. Un punto negro había al final de la mirada que casi todo el pueblo señaló. Un golpe de luz de la luna iluminó el punto lejano y el pueblo, que aquella noche estaba como poseído de una extraña preocupación. Gritó abandonado la plaza y lanzándose a la orilla. —¡Un ahogado! ¡Un ahogado! Se produjo un tumulto horrible, un clamor general que tenía algo de plegaria y de oración, de maldición pavorosa y de tragedia. Se elevó hacia el mar en esa noche sangrienta. —¡Un ahogado! El punto era traído mansamente por las olas hacia la playa. Al grito unánime siguió un silencio absoluto en el que podía percibirse el ruido manso del mar. Cada uno de los allí presentes se esperaba la llegada del desconocido cadáver con un presentimiento doloroso y silente. La luna empezó a aclarear. Debía ser muy tarde y por fin se distinguió un cadáver ya muy cerca de la orilla, que parecía tener encima una blanca sábana. La luna tuvo una coloración violeta y alumbró aún el cadáver que poco a poco iba acercándose. —¡Un marinero! gritaron algunos. —¡Un niño! dijeron otros. —¡Una mujer! exclamaron todos. Algunos se lanzaron al mar y sacaron el cadáver a la orilla. El pueblo se agrupó al derredor. Le clavaban las luces de las linternas. Se peleaban por verle, pero como allí en la orilla no hubiese luz bastante, la cargaron y llevaron hacia los pies de Judas que aún ardía en el centro de la plaza. Todo el pueblo volvía a ella y con él yo cogido siempre de la mano de papá. Llegaron, colocaron en tierra el cadáver y ardió el último resto del cuerpo de Judas quedando solo la cabeza, cuyos dos ojos ya no miraban a ningún lugar, sino a todos. Yo tenía una extraña curiosidad por ver el cadáver. Mi padre seguramente no deseaba otra cosa. Hizo abrir sitio y como las gentes de Mar lo conocían y respetaban, le hicieron pasar y llegamos hasta él. Vi un grupo de hombres todos mojados con la cabeza inclinada teniendo en la mano sus sombreros, silenciosos, rodeando el cadáver, vestido de blanco que estaba en el suelo. Vi las telas destrozadas y el cuerpo casi desnudo de una mujer. Fue una horrible visión que no olvido nunca. La cabeza echada hacia atrás, cubierto el rostro con el cabello desgreñado. Un hombre de esos se inclinó, descubrió la cara y entonces tuve la más horrible sensación de mi vida. Di un grito extraño, inconsciente y me abracé a las piernas de mi padre. ¡Papá! ¡Papá! ¡Si es la señora Blanca! ¡La señora Blanca, papá! Creí que el cadáver me miraba, que me reconocía, que Judas ponía sus ojos sobre él y dio un segundo grito más fuerte y terrible que el primero. ¡Sí! ¡Perdono a Judas, señora Blanca! ¡Sí lo perdono! Padre me cogió como loco, me apretó contra su pecho y yo, con los ojos muy abiertos, vi mientras que mi padre me llevaba rojos y sangrientos acusadores, siniestros y terribles ojos de Judas que miraban por última vez, mientras el pueblo se desgranaba silencioso y unos cuantos hombres se inclinaban sobre el cadáver blanco. Ocultábase la luna. Fin de la sección 4 Sección 5 de El caballero Carmelo y otros cuentos de Abraham Valdemar Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Evaristo El sauce que murió de amor Inclinado al borde de la parcela colindante con el estéril yermo rodeado de hierbas santas y llantenes viendo correr entre sus raíces que vibraban en la corriente el agua fría y turbia de la sequía Aquel árbol corpulento y lo sano aún debía llamarse Evaristo y tener treinta años porque había el mismo aspecto cancino y pesimista la misma catadura enfadosa y acre del joven farmacéutico de El amigo del pueblo Establecimiento de drogas que se hallaba en la esquina de la plaza de armas junto al consejo provincial en los bajos de la casa donde en tiempo de la independencia pernoctara el coronel Marmanillo lugar teniente del gran mariscal de Ayacucho cuando presionado por los realistas se dirigiera a dar aquella singular batalla de la macacona Marmanillo era el héroe de la aldea del P porque en ella había nacido y aunque a sus puertas se realizara una poca afortunada escaramuza en la cual caballo y caballero salieron disparados al empuje de un puñado de chapetones eso a juicio de las gentes patriotas de P no quitaba nada a su valor y merecimientos pues sabido era que la tal escaramuza se perdió porque el capitán Crisóstomo Ramírez dueño hasta el año de un lagar y hecho capitán de patriotas por Marmanillo no acudió con oportunidad al lugar del suceso los de P guardaban por el coronel de milicias recuerdo venerado la peluquería llamábase salón Marmanillo la encomendería de la calle derecha que después se llamó de julio tenía en letras rojas y gordas sobre el extenso y monótono muro azul el rótulo al descanso de Marmanillo y por fin en la sociedad confederada de socorros mutuos había un retrato al óleo sobre el estrado de la directiva en el cual aparece el héroe con su color de olla de barro sus galones dorados y una mano en la cintura filetes traductores de su gallardía miliciana digo que el sauce era joven de unos 30 años y se llamaba Evaristo porque como el farmacéutico tenía el aire taciturno y enlutado y como él aunque durante el día parecía alegrarse con la luz del sol en llegando la tarde y sonando la oración caía sobre ambos una tan manifiesta melancolía y un tan hondo dolor silencioso que era de partir el alma al toque de ánimas Evaristo y su homónimo el farmacéutico corrían el mismo albur suspendía este su charla en la botica caía pesadamente sobre su cabeza semicalva el sombrero negro de paño y sobre el sauce de la parcela posaba el de todos los días gallinazo negro y roncador luego la noche envolvía a ambos en el mismo misterio y tan impenetrable era entonces la vida del boticario cuanto ignorada era la suerte de Evaristo el sauce Evaristo el farmacéutico de P y Evaristo el sauce de la parcela eran dos vidas paralelas dos cuerdas de una misma arpa dos ojos de una misma misteriosa y teórica cabeza dos brazos de una misma desolada cruz dos estrellas insignificantes de una misma constelación mazuelos era huérfano y guardaba al igual que el sauce un vago recuerdo de sus padres como el sauce era árbol que solo servía para cobijar a los campesinos a la hora cálida del mediodía mazuelos solo servía en la aldea para escuchar la charla de quienes solían cobijarse en la botica y así como el sauce daba una sombra indiferente a los gañanes mientras sus raíces rojas jugueteaban en el agua de la acequia así él oía con desganada abnegación la charla de los otros mientras jugaba el espíritu fijo en una idea lejana con la cadena de su reloj o hacía con su dedo índice gancho a la oreja de su botín elástico cruzadas una sobre otra las enjutas magras piernas había se enamorado mazuelos de la hija del juez de primera instancia una chiquilla de alegre catadura esmirriada y raquítica de ojos vivaces labios anémicos nariz respingada y cabellera de achete vestido a pintitas blancas sobre una muselina azul de prusia que pasó un mes y días en P y que allí los hubiera pasado todos si su padre el doctor carrizales no hubiera caído mal al secretario de la subprefectura un tal de la asa que era un tiempo redactor de la voz regionalista singular decano de la prensa de P el doctor carrizales maguer su amistad con el jefe de la región hubo de salir de P y dejar la judicatura a raíz de un artículo editorial de la voz regionalista titulado ¿hasta cuándo? muy vibrante y tendencioso en el cual se recordaban entre otras cosas desagradables ciertos asuntos sentimentales relacionados con el nombre apellido y costumbres de su esposa por esos días ya finada desgraciadamente la hija del juez había sido el único amor del farmacéutico cuyos 30 años se deslizaron esperando y presintiendo a la bien amada Blanca Luz fue para Mazuelos la realización de un sueño de 20 años y la ilustración tangible y en carne de unos versos en los cuales había concretado Evaristo toda su estética los versos de Mazuelos eran como se verá el presentido retrato de la hija del doctor Carrizales y empezaban de esta manera como una brisa para el caminante ha de ser la dulce dama a quien mi amor entregue quiere el fúnebre destino que pronto llegue a mis tristes brazos que le están esperando la dulce mujer bien cierto es que Mazuelos desvirtuaba un poco la cuestión técnica en su poesía que hablando de sus brazos en el tercer pie del verso les llama tristes cosa que no es aceptable dentro de un concepto estricto de la poética y que la frase que le están esperando está íntegramente además en el último verso pero ha de considerarse que sin este editamento la composición caricería de la idea fundamental que es la idea de espera y que el pobre Evaristo había pasado 20 años de su vida en este ripio sentimental esperando blanca luz era pues al par un anhelo de farmacéutico y la realización de un viejo sueño poético era el ideal hecho carne el verso hecho verdad el sueño transformado en vigilia la ilusión que súbitamente se presentaba a Evaristo con unos ojos vivaces una nariz respingada una cabellera de achiote en suma blanca luz era para el farmacéutico de el amigo del pueblo el amor vestido con una falda de muselina azul con pintitas blancas y unas pantorrillas con medias mercerizadas aceptables desde todo punto de vista Evaristo el melancólico sauce de la parcela no fue como son la mayoría de los sauces hijo de una necesidad agrícola no el sauce solitario fue hijo del azar del capricho de la sin razón era fruto arbitrario del destino si aquel sauce en vez de ser plantado en las afueras de pe hubiera sido sembrado como era lógico en los grandes saucedales o las pequeñas pertenencias su vida no resultaría tan solitaria y trágica aquel sauce como el farmacéutico de el amigo del pueblo sentía desde muchos años atrás la necesidad de un afecto el dulce beso de una hembra la caricia perfumada de una unión indispensable cada caricia del viento cada ave que venía a posarse a sus ramas florecidas hacían vibrar todo el espíritu y el cuerpo del sauce de la parcela evaristo que tenía sus ramas en un florecimiento nubil sabía que en alas de la brisa o en el pico de un colibrí o en las alas de los chueracos debía venir el polen de su amor pero los sauces que el destino le deparaba debían estar muy lejos porque pasó la primavera y el beso del dorado polen no llegó hasta sus ramas florecidas evaristo el sauce de la parcela comenzó a secarse del mismo modo que el joven y achacoso farmacéutico de el amigo del pueblo bajo el cielo de pe donde antes latía la esperanza cernió sus alas fúnebres y estériles la desilusión envejece envejeció veía caer caer la noche el árbol amigo que quizás comprendía la tragedia de esa vida paralela dejaba caer sus hojas sobre el cancino y encorvado cuerpo del farmacéutico un día el sauce familiarizado ya con la muda compañía doliente de mazuelos esperó y esperó en vano mazuelos no vino aquella misma tarde un hombre el carpintero de pe llegó con tremenda hacha e hizo temblar de presentimientos al sauce triste enamorado y joven el del hacha cortó el hermoso tronco de evaristo ya seco y despojándolo de ramas lo llevó al lomo de su burro hacia la aldea mientras el agua del arroyo lloraba lloraba y el tronco rígido sobre el lomo del asno se perdía en los baches y lodazales de la calle derecha para detenerse en la carpintería y confección de ataúdes de rueda e hijos por la misma calle volvían ya juntos mazuelos y evaristo el tronco del sauce sirvió para el cajón del farmacéutico la voz regionalista cuyo editorial hasta cuando fuera la causa de esta muerte prematura lloraba ahora la desaparición del amigo noble y caballeroso empleado cumplidor e integérrimo cuyo recuerdo no moriría entre los que tuvieron la fortuna de tratarlo y sobre cuya tumba el joven de la asa ponía las siempre vivas etcétera el alcalde municipal señor unzueta que era a un tiempo propietario de el amigo del pueblo tomó la palabra en el cementerio y su discurso que se publicó más tarde en la voz regionalista empezaba aunque no aunque no tengo las dotes oratorias de otros agradezco el honroso encargo que la sociedad de socorros mutuos ha depositado en mí para dar el último adiós al amigo noble y caballeroso al empleado cumplidor y ciudadano integérrimo que en este ataúd de duro roble y concluía tú no has muerto tu memoria vive entre nosotros descansa en paz al día siguiente el dueño de la carpintería y confección de ataúdes de rueda e hijos llevaba al señor un sueta una factura el señor n un sueta a rueda e hijos debe por un ataúd de roble soles 18.70 pero si no era de roble argulló un sueta era de sauce es cierto repuso la firma comercial de rueda e hijos es cierto pero entonces ponga usted sauce en su discurso y borre el duro roble sería una lástima dijo un sueta pagando sería una lástima habría que quitar la frase al ciudadano integérrimo que en este ataúd de duro roble y eso ha quedado muy bien lo digo sin modestia no es verdad rueda cierto señor alcalde repuso la voz comercial de rueda e hijos fin de la sección 5 fin de el caballero carmelo y otros cuentos de abrán valdelomar pinto no is